Y yo puedo comerte como a ti te gustas, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti. Y si se va, pues que le vaya bien, porque no tengo tiempo pa' perder, ella piensa que es blanca mujer y que manda. Y si se va, pues que le va, DJ José Ángel. DJ José Ángel, el que no juega. Música. ¡Suscríbete! 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 Con nosotros. Está mezclando, está mezclando, DJ José Ángel, el que no juega. Producciones, José Ángel Oca. Producciones, José Ángel Oca. Maja, Maja. Maja, Maja. Pase de la mamoncita para que lo ve. Faita. Eso vale. Y el polic es pa' ti. Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. DJ José Ángel El que no juega Producción es José Ángel Oca Producción es José Ángel José Ángel El que no juega Producción es José Ángel El que no juega Producción es José Ángel Sigo que Ey, ey Es el que te pego 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!